Marihuana 2, la locura del cannabis. En su documental sobre la marihuana. Usted vio las evidencias. Ahora la ciencia lo afirma. Al medir en su horror sobre la marihuana. Un viaje de un año cambió lo que muchos pensamos sobre la marihuana, incluyéndome. Creo que nos han engañado sistemáticamente. Antes solo conocíamos esto. Luego, les mostramos esto. Marihuana medicinal para tratar convulsiones, dolor y decenas de otras dolencias. Charlotte está muy bien, mejor a cada mes. Pero descubrimos que esto no era el final de la historia, sino solo el comienzo. Pasamos de recibir 150 llamadas al mes a más de 4.000. Aún hay muchos temas por abordar. El gobierno federal dice que la marihuana es una droga adictiva y sin valor medicinal. Muchos científicos importantes afirman lo contrario. Es una medicina. ¿Hasta cuándo? Es el uso de la marihuana y los políticos contra los pacientes. Atrapados en el medio, están aquellos con enfermedades que quieren marihuana medicinal, pero no pueden conseguirla porque es ilegal. Y si regresan a Ohio con la marihuana medicinal... Todo por una planta que puede palear el dolor de un hombre adulto, la esclerosis múltiple de una mujer mayor y las compulsiones de una niña. Viajamos por el mundo pidiendo a los científicos, a los pacientes y a los políticos una solución. Soy el doctor Sanjay Gupta, y esto es Marihuana II, la locura del cannabis. Esta vez, nuestro viaje comienza a Nueva Jersey, irónicamente apodado el Estado Jardín. Es el verano de 2013, y un tranquilo barrio de restaurantes está a punto de convertirse en el escenario de una confrontación pública. Él es Brian Wilson. Hola, ¿cómo está? Recibí y leí todas sus cartas. Entre un padre desesperado, Brian Wilson, y el gobernador, Chris Christie. Todo por la hija de dos años de Wilson, Vivian. Me pregunto por qué la demora. Ha, señor, ha ocurrido dos meses. Espere, estos son temas comunes. Es algo bien documentado. Es muy simple. Sé que para usted es simple. Fue como David contra Goliat. Gobernador, no deje que mi hija muera. Un gobernador e importante líder republicano del país, contra el padre de una niña muy enferma. Él la ama y solo quiere lo mejor para ella. La hija de Brian Wilson, Vivian, se moría. Su cerebro le provocaba convulsiones y nada funcionaba. Los Wilson pusieron sus esperanzas en la marihuana medicinal. Habían leído sobre la marihuana en Internet y descubrieron que esta había salvado vidas. Como en el caso de Charlotte Fiji, cuya historia vimos en nuestro primer documental. Recuerdo que estaba en el gimnasio y vi un adelanto en la televisión. Fue muy emocionante porque supe que todo iba a cambiar en ese momento. Ellos esperan que la marihuana rescate a Vivian de la situación en que vive. Donde las luces brillantes, los sonidos fuertes y los patrones pueden inducir convulsiones. Por eso ella usa un parche en su ojo. Si le vendramos los ojos no tendría convulsiones. Es por todos los estímulos visuales. Ella no puede salir. Vivian, ¿te gusta este libro? Vivian y yo jugamos juntos por primera vez en su oscura, tranquila y muy controlada habitación. Cuando quedó claro cómo este aislamiento afecta a Vivian y a toda la familia. Aquí nadie tiene una vida normal, incluyendo a su hermana mayor, Adele, de cuatro años. Volvemos desde la escuela y ella dice, ¿podemos ir al parque? Y le digo, no podemos ir, la enfermera de Vivian se va a las cinco y debemos estar en casa. ¿Y qué dice Adele al respecto? Cuando pasamos por ahí dice, esos niños están en el parque, pero no podemos ir porque Vivian tiene convulsiones. Y eso me duele mucho. Los afecta mucho. El neurólogo de la Universidad de Nueva York, Oren Davinsky, es el médico de Vivian. También es uno de los principales expertos en epilepsia del mundo. Hay familias que le han dado a la medicina occidental una oportunidad, y esa medicina ha fracasado con sus hijos. La familia Wilson ahora se encuentra en medio de una disputa política por la marihuana. La marihuana se legalizó para el uso medicinal aquí en Nueva Jersey, justo antes de que Christie asumiera el cargo en enero del 2010. Una ley promovida por su antecesor demócrata. Pero una vez en el cargo, Christie bloqueó la legislación por más de un año. Y finalmente filmó uno de los proyectos de ley más estrictos y limitantes sobre marihuana medicinal a la fecha. Solo con seis tiendas autorizadas en todo el estado, y tal vez lo más perjudicial para Vivian, la prohibición de formas comestibles de marihuana, algo crucial. La única opción para esta niña de dos años sería inhalarla. Surgieron protestas en todo el estado, y por eso Brian Wilson quiso hacerse cargo ese día de agosto. ¿Nuestros expertos hablaron con usted? ¿Escuchó hablar a nuestros médicos? A esto se le llamó la disputa en el restaurante. Eso sucedió en CNN. Fue noticia en todo el país. Era Lidia y el padre de Vivian Wilson en CNN. Fue increíble. Gobernador, no deje que mi hija muera. Hola, ¿cómo está? Igualmente. Es una lucha que estas familias entienden mejor que nadie. No hay esperanza en Miami. No había nada más que hacer. Cada una de estas familias quería marihuana medicinal para sus hijos enfermos. También lucharon para conseguirla en sus estados de origen, pero perdieron, y se mudaron a Colorado, donde es legal. Desesperados y decididos, se hicieron conocidos como los refugiados de la marihuana medicinal. Yo vine desde Arizona. Renunciamos a todo en Alabama. Por desgracia, debemos decirle a sus padres que no volveríamos a Texas. Más de 100 familias se mudaron para obtener la marihuana que vieron en nuestro documental anterior. Esta se llama la telaraña de Charlotte, el nombre de la niña que mostramos. Es una planta que no modifica la percepción, pero tiene una sustancia química llamada cannabidiol o CBD, que ayuda a reducir las convulsiones cuando nada más funciona. Esto cambió la vida de Charlotte. Porque la tránsula, mientras más seca es, más se extrae. Y miles de padres le pidieron a quienes la cultivan, Josh Stanley y sus hermanos, si podían trabajar por sus hijos. Les decimos que es posible, nada es seguro, pero que deben mudarse a Colorado. ¿Y por qué deben mudarse a Colorado? Porque todo lo cultivado en Colorado debe quedarse en Colorado. Es absurdo tener que hacer esto para conseguir la medicina. Pero es la ley. La marihuana es ilegal a nivel federal. Aunque tengas una receta legal en un estado con marihuana medicinal, aunque funcione, aunque sea tu última esperanza, mala suerte. No puedes llevarla a otros estados. Por eso, para los Wilson, cambiar sus vidas y mudarse parecía ser la única opción para poder ayudar a Vivian. Es muy difícil hacer esto. Toda nuestra familia vive aquí. Nuestros trabajos también. Tendríamos que cambiar mucho. Pero semanas después de la disputa en el restaurante, justo cuando los Wilson nos permitieron grabar su historia en exclusiva, recibimos la noticia de que el gobernador Christie había moderado su postura. La ley 2842 ha sido aprobada. Tiempo después, el estado de Nueva Jersey permitió el consumo comestible de marihuana. Pero los Wilson ahora tenían otro obstáculo. Sus médicos no la recetaban. Hay un grupo en la comunidad que trata la epilepsia que teme hacer más daño que bien. Y hasta pasar por el proceso estando. Prefieren ser conservadores. Y por proceso estándar, se refiere a la investigación científica. Y como verán, es casi imposible realizarla en los Estados Unidos. Hay que reformar el sistema. Veamos, diviértete en el avión. Esto deja a familias como los Wilson en un limbo doloroso y potencialmente mortal. A continuación, veremos en exclusiva el viaje para salvar a una hija. Marihuana 2, la locura del cannabis. Marihuana 2, la locura del cannabis. Es mediodía en un dispensario de Colorado Springs. El negocio crece en uno de los mayores dispensarios de marihuana medicinal del estado. Hay clientes de todas las edades y dolencias. Un día ajetreado. Siempre es así. Sí, señor. Cada cepa tiene un efecto diferente. Cada brote, un beneficio distinto. Cada hoja trata una dolencia determinada. Tienen mental floss, AK-47, green flag. Exacto, son muchos nombres. Nombres alocados. ¿Los inventaste? No. Ya veo. No. Los nombres son divertidos. Pero el dueño afirma que esta medicina es seria. ¿Es difícil hacer esto? Hay que tener buena suerte. Es difícil. Se requiere persistencia, paciencia y suerte. Él es George Stanley y sus cinco hermanos. Son bien educados, guapos y muy unidos. Trabajan juntos para ganar millones con la marihuana medicinal de Colorado. ¿Cómo han cambiado las cosas aquí? Este es un cultivo nuevo. Es un ciclo interminable. Estos hermanos venden muchos tipos de marihuana medicinal. Las cepas con alto nivel de THC generan más ingresos. Pero ahora son famosos por cultivar una planta menos rentable llamada telaraña de Charlotte. Es baja en THC, pero alta en CBD, cannabidiol. Recuerden ese nombre. Es el químico que los médicos usan para tratar todo, desde dolor crónico, lupus, hasta el mal de Crohn y la epilepsia. El 80% de este cultivo es alto en CBD y bajo en THC. Esto no cambia el comportamiento como la mayoría puede creer. No es el mismo efecto. Puedes darle esta planta a todos los hippies de Colorado y quedarán bastante decepcionados. A los Stanley no les preocupa eso. Ellos han visto cómo esta planta ha cambiado vidas. Tienen un laboratorio nuevo con científicos que convierten sus plantas en medicinas. Joel Stanley está a cargo de esa parte del negocio. No estaba familiarizado con esto. Debí aprender a hacer un extracto de esta planta. En un principio, Joel era reacio a participar. Evitó la marihuana casi toda su vida. Pero en la primavera del 2009, trabajaba en Texas, en los campos de petróleo, cuando su hermano mayor, Josh, le pidió que se uniera al nuevo negocio de la familia. Y me reí porque pensé que era solo un truco para la legalización. Pensaba que no era medicinal. Los tres primeros pacientes que conocí tenían cáncer. Me miraron a los ojos y me dijeron que sin la planta para aplacar las náuseas, para estimular su apetito y para ayudarlos a dormir, no habrían sobrevivido a la quimioterapia. ¿Y les creí? ¿Eso te hizo cambiar de opinión? Ahí fue cuando cambié. Y ahora, en esta ladera, esperan cultivar más de 453 kilogramos de marihuana medicinal en el 2014. Una parte se vende para fumar, otra se vende como un aceite o tintura para ingerir. Lo que hacen es convertir esto en esto. Así es. Los científicos de aquí han trabajado en las principales compañías farmacéuticas y se centran en producir la medicina y en mantener un estricto control de calidad. Podemos detectar pesticidas, podemos detectar hongos y mohones, y también solventes residuales. Pruebas para detectar la contaminación. Uno de los mayores obstáculos para tener un producto seguro. De hecho, los estudios recientes sobre la contaminación en la marihuana medicinal son alarmantes. Un artículo en una publicación de toxicología indicó que los residuos de pesticidas llegan al 69% en una muestra de marihuana medicinal. Es una de las cosas que preocupa a los médicos convencionales sobre el uso de esta planta, la seguridad, además de la uniformidad y la fiabilidad. La principal inquietud de los médicos es la consistencia del producto. ¿Cómo sabes qué recibe la persona? Ahora no lo sabemos. El Dr. Edward Ma es un neurólogo jefe del Programa de Salud para la Epilepsia en Denver. Es uno de varios médicos que estudia la marihuana de los Stanley después de conocer los preocupantes resultados. ¿Sabes? Llamó mi atención. Es algo que debemos investigar. Durante años, el Dr. Ma se mantuvo alejado de la cannabis porque el gobierno la clasificó como ilegal. Pero irónicamente, cuando le preguntó a sus propios pacientes, el 33% de ellos ya había usado marihuana medicinal. Me sorprendió la cantidad de personas que la usaban. ¿Qué esperabas antes de preguntarles? Creí que sería tal vez un 5 o 10%. Y eso es parte del problema. Quienes usan marihuana se han automedicado durante años, ansiosos por obtener alivio, pero con muy poca orientación sobre cómo hacerlo. Es algo que les importa a los Wilson. No sé cuántos en Nueva Jersey saben cultivar este tipo de cepas. Sí, los dueños de dispensarios no cultivan. Solo son personas con conexiones políticas que consiguieron un dispensario. En principios de octubre de 2013, solo había un dispensario abierto en todo el estado. Y no venden una cepa de alto CBD. Los Wilson creen que puede pasar al menos un año para que la tengan. Un tiempo que Vivian no tiene. Las convulsiones dañan su cerebro, su cuerpo, todo. ¿Cuánto tendremos que esperar? Deben hacer algo. Aún no pueden mudarse, pero quieren probarla. Por eso dejarán su barrio, para comprobar si la marihuana de la que tanto han escuchado puede ayudar a Vivian. ¿Crees que funcionará? Para mí tiene que funcionar, porque de lo contrario, no sé qué haremos. Días después, Vivian Wilson se prepara para el viaje de su vida. Un viaje peligroso. Porque los estímulos de un viaje en avión pueden provocarle convulsiones en pleno vuelo. El futuro y la vida de Vivian están en juego. Marihuana 2. La locura del cannabis. Marihuana 2. La locura del cannabis. Se amo. Diviértete en el avión. El viaje comenzó con lágrimas y ansiedad. Y con temor por la frágil salud de Vivian. Ella sufre convulsiones potencialmente mortales. Pero por suerte, esta parte del viaje fue tranquila. Con su abuela y su padre acompañándola, Vivian no tuvo crisis. Hola, ¿cómo estás? El largo viaje desde Nueva Jersey a Colorado termina con una cálida bienvenida. Hola, preciosa. Vivian finalmente probará la marihuana medicinal, la cannabis. Y los hermanos Stanley han trabajado duro para dársela. ¿Te gusta? Pero apenas una hora después de su llegada. Alpine. Ryan. ¿Qué? Mira su cara. Sí, es un ataque. Tráela. Vivian comienza a sufrir convulsiones, una tras otra. Ryan se apresura para darle su medicina anticonvulsiva. Es un momento difícil para Vivian. Y para Brian, que se mantiene cauto. Siempre es estresante donde quiera que vayamos. Tengo fe en que esto funcionará, pero cuando intentas algo nuevo, siempre está el miedo de que no resulte. A pesar de la mala noche, la mañana siguiente comienza con la esperanza de que la solución está cerca. Estos son de Vivian. Gracias. Para cumplir con los estrictos estándares del Estado, Brian establece residencia en Colorado, alquilando un pequeño apartamento. Y dos médicos someten a Vivian a un examen completo. ¿Cuántos ataques sentía? Ambos médicos aprueban su necesidad de cannabis y escriben recomendaciones para tratar su epilepsia con marihuana medicinal. ¿Le fue bien? Sí. Al atardecer, están listos. Y la pequeña Vivian no tiene idea de lo que ocurrirá. Vivian, ¿estás lista? Eso es todo. Una pequeña cantidad de aceite que entra a su boca. Eso es preciosa. Ahora, solo queda esperar. Durante las próximas 24 horas, las convulsiones de Vivian disminuyen lentamente. Mírala. ¿Cómo está? Ha estado muy bien. Para celebrar, un picnic familiar. Al aire libre, con mucha actividad, globos con patrones dibujados, adornos y mucha luz del sol. Antes, cualquiera de estas cosas le habría provocado un ataque. Es un momento emotivo para un padre que al fin ve a su hija jugar libremente. Antes no podía hacer esto afuera. Es especial. Sí. Ven aquí. Brian cree que la marihuana está funcionando. Pero como verán, Vivian no está curada. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado! Después de una hora bajo el sol, Vivian sufre convulsiones. Brian le inyecta los potentes medicamentos que detienen las convulsiones y luego coloca una máscara de oxígeno en caso de que esos mismos medicamentos no dejen respirar a Vivian. Estaba afuera. Sí, nos apresuramos. Sí. Ahora, con los medicamentos para la epilepsia, aún en su organismo, puede apreciarse lo potentes que son. Está absolutamente drogada en este momento. Le cuesta caminar. Le cuesta hacer cualquier cosa. Es doloroso verlo. Pero plantea un punto importante. Los medicamentos tradicionales para la epilepsia pueden ser más peligrosos que el cannabis. Orrin Devinsky es el médico de Vivian y experta en epilepsia. Creo que la marihuana es segura porque está relacionada con los receptores cannabinoides. Y si a estos los estimulas o los inhibes demasiado, no afectan la respiración. Y eso es clave. Los fármacos actuales para tratar la epilepsia afectan a varias partes del cerebro, incluyendo al tronco del encéfalo. Estas pueden apagar las funciones vitales del cuerpo si se consumen demasiado. Con la marihuana no ocurre eso. Es por esto que no se conocen casos de sobredosis de marihuana. Es una de las razones de por qué muchos doctores han cambiado de opinión sobre el cannabis. Pero estamos hablando de niños, niños pequeños. Y es entendible que eso genere preocupación. Investigaciones recientes muestran que algunas cepas de marihuana tienen efectos profundos en el cerebro de consumidores menores de 25 años. El THC se ha relacionado con el trastorno psiquiátrico y de la memoria en menores de 16 años. Y a pesar de tener un bajo nivel de THC, sigue siendo más potente que el CBD y puede tener efectos a largo plazo. ¿Qué le preocupa más en el largo plazo? No entender los efectos a largo plazo en el desarrollo del cerebro. Son decisiones complejas y aún más cuando cambias toda tu vida para obtener marihuana. Recaudamos fondos y un amigo nos ayudó mucho para venir aquí. Vinimos y papá se queda en casa en Cleveland. Aquí llegan todo tipo de personas. Una ama de casa de Ohio, un vendedor de seguros de Alabama, una enfermera de Florida. Es emocionante pensar que ella tendrá una oportunidad para levantar su mirada y que pueda decirnos mamá y papá. Por ahora están atrapados. No puedes llevar la medicina a Florida, ¿cierto? No, podrían quitarme a mi hijo. Estoy segura, ese es mi miedo, porque... ¿Se lo quitarían por darle su medicina? Sí. Es el problema que tenemos entre el gobierno federal y los estados. Ese conflicto afecta mucho a las familias. Y es absurdo. Es absurdo, absolutamente. Intento no pensar mucho en eso. Solo quiero ver resultados rápidos en Vivian, para saber si este es el camino correcto. Durante los siguientes días, ven resultados sorprendentes. Vivian pasa de 75 ataques al día a solo 10. Los Wilson ahora están más convencidos que nunca. Deben tratar a Vivian con marihuana. Pero, ¿cómo? Financieramente, no están listos para mudarse aquí a tiempo completo. Y en Nueva Jersey, no están los recursos para sembrar lo que necesitan. Por eso, al regresar, no saben qué les depara el futuro. Por ahora solo podemos pensar en positivo. Sus esperanzas pueden estar en una nueva compañía. ¡Wow! Y sus cultivos ultrasecretos en el extranjero, que veremos en exclusiva, al regreso. Marihuana 2. La locura del cannabis. Marihuana 2. La locura del cannabis. Estamos en el campo de Inglaterra, a solo un par de horas de Londres. Hoy, visitaremos GW Pharmaceuticals, una empresa que fabrica medicinas a partir de la marihuana. Aunque eso se hace con el permiso del gobierno del Reino Unido, debimos firmar acuerdos de confidencialidad y no podemos revelar exactamente dónde estamos. La marihuana es ilegal en casi todo este país, a excepción de los laboratorios secretos que visitaremos. ¡Wow! Es espectacular. ¿Se acostumbra al olor? La verdad, no me agrada mucho. Si pudieran oler a través del televisor, estarían abrumados. Es mucha marihuana. Es un invernadero del tamaño de una cancha de fútbol, y hay varios más como este en el Reino Unido. Es un proceso complejo. La iluminación, la temperatura y la humedad se controlan con una computadora central, ultra secreta, que mantiene las condiciones constantes. Decenas de científicos revisan las plantas. Nunca había visto tanto cuidado por una planta. El doctor Jeffrey Guy, que está a cargo de GW Pharmaceuticals, dice que así debe ser, porque quieren hacer algo que ninguna otra compañía farmacéutica ha intentado, convertir la planta de marihuana en un medicamento recetado. Cuando mira todo esto, ¿en qué piensa? Miro esto y creo que podremos hacer medicamentos por los próximos 25 o 30 años. Medicamentos para enfermedades como el Alzheimer, la diabetes, trastorno de estrés postraumático y la epilepsia, y enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple y el mal de Crohn. La clave para hacer estos medicamentos se encuentra en estas hojas y en comprender sus componentes químicos, algunos más terapéuticos que otros. Esos son los cannabinoides. Al analizarla, podemos determinar qué hace cada cannabinoide. Cada uno representa un nuevo medicamento potencial para nosotros. Podemos cultivar una planta para que proporciones una serie de efectos beneficiosos. Las plantas de cannabis se reducen a un extracto, y eso es fundamental, de acuerdo al padre de las investigaciones sobre la marihuana, el doctor israelí Rafael Meshulam. Cuando han intentado hacer medicamentos con ciertos compuestos de la marihuana, han tenido un éxito relativo. ¿Por qué cuando se toman ciertos compuestos de la marihuana para hacer un fármaco, no funciona tan bien? Bueno, bueno, una de las razones es que el THC funciona mejor cuando el cannabidiol está ahí. Cuando tiene ambos, funciona mejor. Meshulam lo llama el efecto séquito, y eso está haciendo GW Pharmaceutical. Cada extracto incluirá todos los productos químicos de la planta. El extracto luego se envasa como un pulverizador. Para aumentar las posibilidades de que éste sea aprobado, cada paso, desde el cultivo a la cosecha hasta la fabricación, se controla rigurosamente de acuerdo a normas estrictas para que cada planta, cada extracto, cada dosis, sea idéntica, segura y eficaz. Es un proceso caro y muy lento. Han invertido cientos de millones de dólares y una década para desarrollar su primer fármaco, Sativex, para aliviar el dolor y los espasmos provocados por la esclerosis múltiple. ¿Siempre camina por aquí? Como neurocirujano, tenía curiosidad por saber cómo funciona este medicamento. Teresa Pointer fue diagnosticada con esclerosis múltiple en febrero del 2004. Durante años, luchó contra el dolor y el agotamiento. Ella intentó casi todo, pero los medicamentos que le recetaron eran ineficaces o tenían efectos secundarios terribles. Hasta que un día del año 2005, cayó en el periódico sobre los ensayos clínicos con un fármaco en base a marihuana. ¿Había probado el cannabis? ¿Qué pensaba sobre este? No. Desde que era niña, mi madre siempre me dijo, no consumas drogas. Pero casi en silla de ruedas, Teresa estaba desesperada y probó con un polverizador para su garganta varias veces al día, incluso durante nuestra entrevista. El dolor y los espasmos ahora están bajo control. Es un gran alivio usar esto un par de veces antes de acostarme y sentirme cómoda para ir a dormir. El riesgo de efectos secundarios es bajo. El neurólogo Eli Silver receta Sativex para algunos de sus pacientes. Algunas personas se sienten un poco mareadas y aturdidas. Algunas personas pueden sentirse un poco cansadas. Pero según los estudios de GW, solo el 6% de los pacientes dejaron de consumir el medicamento por los efectos secundarios. Más del 50% sintió alivio y continuó usándolo. Eso lo convierte en un medicamento potencialmente importante para los 2.3 millones de personas con esclerosis múltiple en el mundo. Ahora está disponible en 25 países, pero no en los Estados Unidos, donde aún está bajo investigación. ¿Por qué son tan estrictos en los Estados Unidos? Creo que hay un mayor rigor en todos los niveles de la investigación regulatoria en ese país. Al igual que cualquier fármaco en los Estados Unidos, el cannabis debe pasar por pruebas rigurosas, investigación y aprobación de la FDA. Pero después se complica aún más. La marihuana también requiere la aprobación de otras agencias gubernamentales, como los Institutos Nacionales de Salud y la Administración para el Control de Drogas. Esto es difícil, casi imposible. ¿Por qué? En los Estados Unidos, la marihuana es ilegal y está clasificada por el gobierno como una sustancia controlada de la Lista 1. Eso significa que es considerada una de las drogas más adictivas y no se le reconocen beneficios medicinales. Por eso lo que escucharán ahora es tan irónico. El gobierno federal ha patentado una de las sustancias químicas que tiene la planta. El gobierno de los Estados Unidos patentó una sustancia para propósitos medicinales y al mismo tiempo dicen que no tiene propósitos medicinales. Exactamente. El investigador de la clínica Mayo, el doctor Michael Boswick, habla de la patente número 6630507, propiedad del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos para el uso exclusivo de los canabinoides para ciertos tratamientos. Me sorprendió porque no hacen ni dejan hacer. El gobierno federal se apropia de algo, entre comillas, algo maravilloso y no permite que nadie más lo use. Y cuando intentamos hablar al respecto con el gobierno, ningún organismo involucrado quiso hacer comentarios. Estamos bloqueados por el gobierno que nos impide hacer los análisis. De hecho, una búsqueda en el año 2013 a través de la Biblioteca Nacional de Medicina reveló 2.000 artículos sobre la marihuana. Pero la mayoría de estos analizó los daños y solo un 6% investigó los beneficios. Muchos creen que es el resultado de un sistema excesivamente draconiano, provocando que la marihuana sea una de las sustancias más controladas del país. y muchos creen que eso debe cambiar. Sorprendentemente, una de las expertas que pide ese cambio es la doctora Nora Volcker. Ella es la directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, la agencia que para muchos ha bloqueado gran parte de las investigaciones sobre el cannabis. Si los investigadores consideran que eso les ha impedido realizar su trabajo científico, es algo que debe abordarse. Y el hijo de una dinastía política está de acuerdo. Veremos cómo este activista contra las drogas aboga para que pacientes como Vivian obtengan cannabis. Marihuana 2, la locura del cannabis. Marihuana 2, la locura del cannabis. Adel, ¿puedes ponerte los zapatos? Es principios de noviembre del 2013 en casa de los Wilson. Pocos días antes, los padres de Vivian se sorprendieron con la llamada de uno de los dos dispensarios abiertos en todo el estado de Nueva Jersey. Dicen tener una variedad de cannabis baja en THC psicoactivo y alta en CBD terapéutico. Buenos días. Después de un año de la disputa contra el gobernador Chris Christie, ella es Vivian, y tras meses en busca de médicos que le prescribieran cannabis, convulsiones, ¿cierto? Los Wilson finalmente consigue marihuana en su ciudad natal. Tome. Y una vez que obtienen el cannabis en el dispensario, están confundidos. ¿Tiene 0.13% de THC y 0.13% de CDB? Ve a preguntar. No es como llevar una receta común a la farmacia. No hay dosis estándar ni directrices federales. El CBD es este. CBD. Sí, ese es el que busca. CDB. CDB. Pero se van con dudas sin saber exactamente qué obtuvieron. Y hay otro problema. Lo que reciben en el dispensario son hojas. Vivian no las puede usar. ¿Y cuánto usaremos? 14 gramos. Los padres deben buscar la manera de usar estas hojas. Para eso, utilizan esta olla para activar la planta y convertirla en aceite. Cuando tengamos el aceite, no sabremos cuál es la dosis. No será exactamente lo que dice aquí porque cambia al calentarlo. Es ensayo y error. Algo que escuchamos de muchos pacientes de marihuana medicinal. Alguna mezcla de THC CBN y CBD. Quiero ver esa. Frank Bianco debió experimentar con diversas cepas de marihuana para tratar su dolor crónico por artritis tras una lesión. Si siento mucho dolor en mi rodilla y quiero medicarme más rápido, uso el aceite. Si me siento agotado por el dolor y tengo hinchada mi articulación, prefiero fumarla. Los analgésicos le hicieron mal. Por eso estaba dispuesto a probar algo nuevo. Después de 15 o 20 segundos dejé de sentir dolor. Sentí un alivio inmediato. La razón más común para usar marihuana medicinal es el dolor. Estudios preliminares sugieren que el cannabis se une a los receptores del cerebro y el cuerpo para reducir la inflamación y aplacar el dolor. Sin embargo, según la doctora Margaret Getty, no existe un tratamiento exacto con cannabis para tratar el dolor. Los pacientes se ven obligados a probar y experimentar con cepas para saber cuál funciona mejor. Ahora Frank trabaja en el laboratorio de los Stanley donde ayuda a hacer los medicamentos que él usa mañana, tarde y noche. Una variedad de diversas cepas. Él dice que su dolor se ha ido y que se siente mejor. Es una mezcla que funciona para él. ¿Es peligroso el proceso de ensayo y error? Hay riesgos si no sabes cuántos miligramos puedes fumar o cuánto puedes ingerir. Si ingieres demasiado puedes terminar en el suelo. He escuchado historias de personas que siguieron recetas y debieron llevar a sus niños a urgencias psiquiátricas debido al consumo de la marihuana. Estoy bien. ¿Y tú? Por eso Davinsky cree que su prioridad es hacer que la marihuana medicinal sea fiable, segura y eficaz. Una manera de conseguirlo es investigando. Por eso desde el verano de 2013 ha intentado comenzar el primer estudio clínico en los Estados Unidos sobre el nuevo medicamento contra la epilepsia de GW. Pero los obstáculos han sido casi insuperables. Si investigas los beneficios medicinales es muy difícil conseguir financiamiento. Después de muchos meses Davinsky logró obtener financiamiento y la aprobación para su hospital de la Universidad de Nueva York. pero conseguir que el gobierno específicamente la FDA la DEA y la agencia antidrogas firmaran fue casi imposible. Uno de sus mayores problemas era la seguridad. Les pidieron esta caja fuerte. Esto es nuevo y solo para este proyecto. Una caja fuerte de 544 kilogramos vigilada por varias cámaras de seguridad y alarmas todo por una sustancia tan baja en THC que no tiene efectos psicoactivos. Y con esto Davinsky aún espera la aprobación federal. El fracaso del gobierno federal a través de sus brazos reguladores, la DEA, la FDA y similares ha conducido a un desastre de salud pública. Patrick Kennedy con sus profundas conexiones políticas y un apellido célebre busca acelerar los estudios sobre el cannabis. Tienen que hacer algo rápidamente. La FDA y el gobierno federal deben hacer esto. Debemos darle mayor urgencia a este asunto a nivel general. Es una declaración audaz para Kennedy, un ex adicto a las drogas que ha manifestado que legalizar la marihuana medicinal en cualquier forma es peligroso porque más niños podrían acceder a esta y más personas podrían hacerse adictas. Ahora él piensa que solo se puede eliminar ese riesgo regulando federalmente todos los productos de la marihuana medicinal, analizándolos y controlándolos de manera estricta. Creo que convertirla en un fármaco es mejor que forzar a las personas a conseguirla en la calle sin saber qué es realmente. Pero él entiende por qué los pacientes extremadamente enfermos quieren marihuana ahora. Su padre, Ted Kennedy, murió de cáncer cerebral y su hermano perdió una pierna por el cáncer. A mis familiares que sufrieron cáncer no les habría negado nada que mitigara los efectos de la quimioterapia. Por eso, Kennedy se reúne con todos, desde la FDA hasta la Casa Blanca para acelerar las cosas. Pero se requiere tiempo. Un tiempo que los Wilson no tienen. Al fin robarán su nuevo aceite casero de cannabis. No pudimos analizarlo ni nada. Aún no sabemos bien cómo es. Por eso debemos tener mucho cuidado. Ryan lo prueba antes para descartar efectos psicoactivos. Y no los tiene. Abre. Es el turno de Vivian. No funciona. Parece que nada en Nueva Jersey funciona para ellos. Los ataques de Vivian no disminuyen. ¿Es mudarse la única opción que queda para las Wilson? Marihuana 2. La locura del cannabis. Marihuana 2. La locura del cannabis. El optimismo de los Wilson se desvanece tan rápido como la nieve. Han alquilado su casa y empacaron sus cosas para finalmente irse a Colorado. Buscamos una manera de hacerlo. Es una locura. Es una locura que el sistema sea un fracaso. Señora Wilson, Vivian. Vamos. Es la enfermera de Vivian pidiendo ayuda. Vivian sufre un ataque intenso. Tranquila. Lo sé. ¿Te dolió? Está teniendo convulsiones en la tarde. Algo no está bien. Sería uno de los últimos ataques de Vivian en esta casa. Poco después, su hogar queda vacío. Los Wilson lo dejan todo. Listo. Adiós, muñeco de nieve. Cuando ve estas situaciones, familias que cambian sus vidas y se mudan a Colorado, ¿qué pasa por su mente como médico y como ciudadano? Es una situación extraña el que estas personas no puedan acceder a algo que podría ser muy útil para sus hijos y que potencialmente puedan salvar sus vidas. Una situación que Levinsky espera cambiar. Finalmente ha conseguido la aprobación del gobierno para iniciar los estudios clínicos en base al medicamento contra la epilepsia de GW Pharmaceuticals. Es muy tarde para Vivian, pero no para otros cientos de niños. Es emocionante porque esperamos tener en un futuro próximo algunas respuestas sobre una planta que ha convivido con nuestra especie durante miles de años. Pero esas respuestas no llegarán de inmediato. Mientras tanto, los Tandys siguen trabajando. Se ven muy bien. Finalmente sacan la telaraña de Charlotte de Colorado para llevarla a los pacientes en California. Tenemos tu medicina. ¿Por qué dividen a las familias? Ahora los hermanos apuntan a todo el país y a estados como Oklahoma. No los obliguen a mudarse a un estado como Colorado. De hecho, otros 15 estados están considerando legalizar la marihuana medicinal. Hay otras personas en esta sala que necesitan inmediatamente ese fármaco. Y el creciente apoyo de la medicina convencional ha ayudado. En una reciente encuesta a casi 2,000 médicos, el 76% dijo estar a favor del uso medicinal de la marihuana para los pacientes que la necesitan. Ahora, 6 estados con marihuana medicinal han ampliado sus leyes para permitir a los pacientes autorizados a llevar cannabis a sus estados. Pero lamentablemente para los Wilson, Nueva Jersey no es uno de ellos. Eso no ocurrirá durante mi gestión. No expandiré el programa de marihuana medicinal. Mientras él decía eso, la hija de un amigo era desconectada de un ventilador después de un ataque de 26 horas. 15 meses de edad. Y si piensas, sí, esa podría ser Vivian. Martes 25 de febrero, Denver, Colorado. Brian ordena la casa, abre las cajas y retira un suministro de dos meses de la nueva medicina de Vivian. Son 667 dólares y 37 centavos. Todo está listo cuando Vivian, Megan y Adele llegan unos días más tarde. Después de establecerse, Vivian está lista para su primera dosis. ¿Esta es? Sí. Ha sido un camino muy largo. Al final, la tenemos. Es verdad. Está algo cansada, pero lista. ¿Quieres tu medicina? Es la primera de muchas dosis, el comienzo de una nueva vida. ¿Estás bien? Estoy muy feliz con este vecindario. Necesitaba un entorno positivo. Tenía que ser un lugar que me gustara mucho. Ahora tendrán nuevas experiencias, pero sin olvidar todo lo que dejaron atrás. Estamos atrapados. Vivian no puede salir del estado con la situación actual. No puede. Ella no puede cruzar ninguna frontera y los abuelos no verán mucho a sus nietas. Eso es muy triste. En medio de la tristeza, ambos saben que el sacrificio tuvo sentido. ¿Sienten que ganaron la batalla? Ahora estamos aquí. Tuvimos que mudarnos de Nueva Jersey. En ese sentido, no ganamos. Pero hay un diálogo. Las personas hablan más de la marihuana medicinal. para los Wilson, otros pacientes, los científicos y todos los que creen que esta planta puede cambiar vidas. Mira, Vivian, tu casa nueva. Es una victoria. Varios días después, los Wilson tuvieron su primer paseo en familia, una caminata por su nuevo barrio, algo que Vivian casi nunca podía hacer. Esperan que sea la primera de muchas.